Música Música Espejadlo, semilló, hay que seguir a piel Caminando por las vidas y algo encontraré Con las chanas balas, pero tanto caminar Y en el cielo su amor camina Y cuando sigue y se acabe Vamos volvemos a correr Buscando a lo que siempre quisimos Encontrar Y volvemos a correr Y volvemos a correr Siempre sale el sol detrás de las montañas Y solo Dios elige Si no voy a ver La música, el vino Mi vieja guitarra Solo me acompaña Yo tengo al aire más Y cuando sigue y se acabe Vamos volvemos a correr Y la música, el vino Y si no voy a ver Y si no voy a ver Y la música, el vino Y la música, el vino ¡Gracias!